Hola, hola Mireya y Andrés. A propósito del tema del día, me di a la tarea de buscar una panadería que fuera diferente y encontré una extranjera. Es un pedacito de otro país en la capital y les cuento que además de sorprender por las delicias que ofrece en panadería, también nos sorprende por su arquitectura y su historia. Espero se antojen con las delicias que aquí venden en esta nota. Grandes piezas de arte como pinturas, esculturas y otros detalles de época engalanan cada uno de los espacios de esta panadería francesa artesanal que se encuentra ubicada al norte de la capital. Gracias a todos estos encantos que posee, son muchas las personas que la frecuentan y la comparan con un mini castillo francés. Estamos en la 109 desde 27 años. Arrancamos chiquito y fuimos creciendo, 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 creciendo y tenemos aquí una caridad artesanal francesa, 100% con ingredientes colombianos, con materia prima colombiana, con empleados colombianos, pero con un saber hacer francés. Sin embargo, la magia que envuelve al lugar no solo se centra en su arquitectura, el punto que también destaca es la deliciosa y extensa carta de productos que aquí ofrecen en panadería francesa, convirtiéndose en algo diferente en la ciudad. Prueben el croissant, la danesa, el cinnamon roll, la brioche, el pan de chocolate, el baguette, el pan a la antigua, el pan masa madre. Aquí lo que hay son cantidades de productos para probar. Panetones, tortas y postres son algunas de las delicias que transportan a sus visitantes a una cafetería en Francia, donde la tradición prevalece. Una de ellas es el producto insignia que ofrecen para estas fechas. En este momento para Navidad se llama la Marsellaise, es el himno nacional de Francia. A los enfants de la patria, el jour de gloria es arrivé y si me la canta, se la regalo. Lo que empezó como algo pequeño hoy es una gran panadería francesa reconocida en la capital, donde la pastelería, el salón de té y la banquetería son algunos de los servicios que están a la espera de propios y turistas para su disfrute. Compañeros, les cuento que esa panadería me gustó muchísimo y literalmente me sentía en una de París. Como dato curioso, les cuento que tiene 12 ambientes para disfrutar. Espero se hayan antojado y se peguen la pasadita por aquí. Yo seguiré disfrutando de las delicias que aquí ofrecen. Mientras tanto, sigan ustedes.